¡Muy buenas a todos! Yo soy Kaos y nos encontramos en Call of Duty Advanced Warpack Vamos a ver que tal nos haré esta partida ya que es mi partida de regreso Uff, vale, 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 estoy todo rojo, bueno De regreso, ¿por qué? Bueno, yo creo que la mayoría ya debe haberse dado cuenta, haberlo notado Tal vez ni siquiera se dieron cuenta algunos, de que no subió video hace más de una semana Yo diría que casi dos semanas, sin exagerar, weón, dos semanas ya sin subir video Yo, una actividad de dos semanas, weón, yo, por lo que me recuerdo, nunca he tenido una inactividad tan grande De hecho, puta, lo máximo ha sido una semana, pero casi dos semanas, weón Es que ya es mucho, demasiado diría yo, al menos para mí Y bueno, quería decir más que nada, perdí perdón, ya que no es normal esta actividad que tuve en el canal Al menos a mi punto de vista, ya sé que también me merecía algún descanso Que no estuviera tan, digamos, tan ahí con YouTube También, tampoco esto es un hobby, tampoco es para estar metido ahí todo el día, 24 horas Entonces yo creo que lo tomo por un lado bien y por el otro mal por ustedes Porque ya que muchos me estuvieron diciendo por Twitter De que esperaban un video de mí, que no subía video, porque no subía video Y bueno, la aplicación es simple, la verdad, bastante simple Ya que mi PC, ya muchos de los que me sigan por Twitter deberían de saberlo La verdad que a los que no me sigan les recomiendo mucho hacerlo Fue el motivo principal de que... Bueno, el disco duro que tengo en mi PC es bastante frágil No es, digamos, el disco duro apropiado para el pedazo PC que tengo Es bastante... queda bastante chico para lo que era el PC Con suerte tenía el 500 GB Entonces le tuve que poner un disco duro Estoy comprando un disco duro nuevo de 2 TB Para que soportara, digamos, la magnitud del PC Y pudiera ir funcionando mejor Ya que eso es lo que producía algunos problemas que tenía a menudo Me matan por la espalda, weón Ah, vale, están los dos arriba Bueno, no importa, no importa Mi primera muerte, creo Sí, la primera muerte, bueno, no está mal Con una muerte ya es algo, pero tampoco es mucho Tampoco es mucho Así que vamos que todavía tenga tiempo Todavía te queda mucha partida por darle Así que vamos con todo Le matamos a ese Y bueno, más que nada es eso, chicos Más que nada por eso en el tema que no subía videos La verdad, se merecen una explicación La verdad más profunda Pero es que no hay más O sea, es simplemente eso Y no tengo, digamos, otra excusa más que decir Sino que eso es simplemente No es que haya tenido paja Que muchos me decían Nada que tiene paja este hueón Por eso no ha subido videos De hecho, yo por mí tenía una gana de subir videos impresionantes Bueno, pero lo bueno Lo que rescato de esto Lo positivo de esto Es que conocí gente, la verdad, bastante buena en Play 4 De hecho, tengo unos amigos que conocí hace poco Que la verdad son muy buena gente Bueno, de hecho he jugado con ellos, la verdad Bastante todos los días Me quedaba jugando con ellos esta tarde Y la verdad que me divierto mucho jugando en Play 4 Ahora más que antes, mucho más que antes Yo diría que ahora me está empezando a gustar demasiado este code Por lo que tengo pensado subir más este code al canal De la verdad, no sé qué opinarán ustedes Si quieren más este code o Black Ops 2 Yo creo que la verdad Va a morir Seguro Lo que pienso yo a mi punto de vista Es que ya era el momento de dejar el Black Ops 2 de lado Ya van a ser 4 años O sea, 4 años De lo que lleva este code La verdad yo creo que me merezco O sea Yo la verdad Subía Black Ops 2 No porque Le gustara a ustedes Más que nada Yo sé que la mayoría de mi público es de Black Ops 2 Pero yo no lo subía Por ese motivo Sino que lo subía Porque era un juego que a mí me gustaba subirlo Que era Un juego que a mí me llamaba la atención Cuando cada vez que veía mis propios videos Porque yo obviamente veo todos mis videos Y Vale, vamos Buena, buena, buena Buena esa doble Me gustó Me gustó Y digamos que más que nada Por ese motivo Ahora estoy jugando más Advance Entonces, ¿qué voy a subir? Al Vanguard ¿Por qué? Porque me gusta a mí jugarlo Es algo que me está divirtiendo jugarlo Yo cuando subí pocas veces al Vanguard Al canal Digamos que un code Que no me llamó la atención No lo jugaba con esas ganas De cómo jugaba Black Ops 2 Cuando subía el Live de Black Ops 2 Pero ahora Me está ocurriendo eso O sea, me está divirtiendo jugar este code No es una cosa como me pasaba antes Que lo subía, digamos, poco menos Porque me obligaban a subirlo Porque me decían Sube Advance Todo Advance Porque yo sé que igual Más de algún suscriptor Está suscrito aquí Porque le gusta el Advance Warfare Entonces Le ven cuando subir este code La verdad que está bastante bien De hecho No voy a dejar de subir a Black Ops 2 De hecho van a Seguir viendo Black Ops 2 en el canal No tan a menudo Como Estaban acostumbrados a verlo Pero sí va a ver a Black Ops 2 en el canal La verdad es que Esta decisión la tomé Digamos Yo personalmente Y la verdad que Mucho igual me están diciendo Oye ¿Por qué no he subido Advance Warfare? Me preguntan por aquí Muchos me preguntaron También suscriptores Que me he encontrado aquí en Play 4 Me preguntaban ¿Por qué no subía video? Y etcétera La verdad que Era muchísima gente La verdad que Yo no me esperaba tanta gente Que No me esperaba tanta gente Acá en Play 4 La verdad Así que Dejaré mi cuenta Por la que Algunos se la saben Y estén en Play 4 por ahí Para los que quieran saber De mi cuenta Y todo eso La dejaré por la descripción También trataré de dejarla Por aquí En alguna esquina del videito Y nada Espero que Simplemente Me entiendan Me mató En serio De una ráfaga Con la pistolita ¿Por qué mierda Esa pistola? La verdad que Tampoco Espero en una partida Tan impresionante Tampoco Digamos que soy Tan bueno En este COD Por lo que No esperen Una partida Tan impresionante De hecho Quiero subir Digamos algo Simple Más que nada Para dar toda la información Que acabo de dar Ahora Simplemente Me queda terminar la partida Por lo menos Sacarme la racha Ya sería algo Sacarme la racha Ya para mí Sería estar feliz Así que vamos con todo Vamos con todo Sacar una rachita Y también lo otro Importante Muy importante Ahora puedo empezar a subir Que no te creo Que siga campeando Ahí con la puta Vale weón Que conchisumare Más campero A ver A ver A ver Vamos Tengo bastante serie Planeada de jugar Bastante liga Me está gustando demasiado Jugar liga Y la verdad que Yo creo que voy a subir En la próxima temporada Un rato maestro La verdad que Aún no está por ver Si aún no estoy bien seguro Pero lo más probable Es que si hay un rato maestro La próxima temporada Que haya de liga Así que Por ahí vamos a tener Bastante serie innovadora Bastante serie nueve También tengo que Sí que tengo que terminar La serie Digamos de Black Ops 2 Hay series La verdad que Son dos o tres Que las tengo Bastante olvidadas Así que también Vamos a volver Con todas esas series De hecho van a tener Black Ops 2 igualmente Porque me faltan Esas series por terminar Aún así igual Subiré algún día Que otro Subiré algún live Y todo eso En 2.0 Si es que Lo quieren así Obviamente Ya que La mayoría De las cosas Que subo Son más que nada Porque Me gusta a mí Subirlo Así que si de vez Cuando tengo ganas De subir Black Ops 2 Voy a subirlo Igualmente Pero Más que nada El canal Se va a centrar Ahora en Advance Así que Para los que Para los que No les guste Tanto el Advance La verdad que Una pena Pero es lo que A mí me gusta Jugar Y es lo que Voy a subir O sea No es cosa De que De que O sea Yo creo que Este COD No es que sea malo El problema De este COD Es digamos La jugabilidad Que es muy diferente Para los que estamos En Black Ops 2 La verdad que Al menos a mi Punto de vista Me ha costado mucho Acostumbrarme Y por lo mismo Digamos que la precisión Falla un poco más Por lo mismo Entonces le he dedicado Más tiempo Para intentar mejorar Más rápido La verdad que Con el tiempo Cuando jugáis con amigos Yo la verdad que Con los amigos que conocí La verdad que Me gusta muchísimo jugar Y ellos Me dan ganas Cuando estoy con ellos Me dan ganas De jugar más Así No me pasaba antes Pero ahora Cuando estoy con amigos Quiero este buen Porque me dispara Sin compañero Me dan Muchísimas ganas De jugar mal El COD De eso Si se fueran la mayoría Así que por lo mismo Digamos que estoy Es que vuelvo Ahí campeando ¿En serio? No, no, no ¿Y dónde está buen? Y por lo mismo Digamos que suba este COD Porque es Vale, bueno Perfecto Me va a robar el paquete Es un goliath No No era un goliath Me mata Es que Es que lo sabía Lo presentí De hecho siempre Me pasa esa Vale Me matan de nuevo No puedo cagar la partida O sea No es una partida Impresionante De hecho es una mierda Partida Pero es lo que hay De hecho tenía que comentar Todas estas cosas De alguna u otra forma Tampoco quería Estar aquí Comentando en un blog Mostrando mi cara normal Sino que quería hacer Algo diferente Que notaran Que hay un cambio En el canal Y que voy a empezar A subir más 2.0 Evidentemente Si les gusta Si no quieren Que soy 2.0 No lo voy a hacer Así de simple Pero Y ahora tengo el PC Bien Todo bien Perfecto Puedo hacer directo Que van a ver directo Los fines de semana Por Twitter Es donde más que nada Voy a interactuar Para ver De que quieren directo Si es de Blanco 2 Si es de Advance Si es de no se que Por Twitter Y Facebook Es importante Que me sigan por ahí La verdad Muy importante También para que sepan Todo lo que ocurre En el canal Ya que Estas semanas Que estuve en la estiva Fue Digamos Fundamental Twitter Y Facebook Para comentar Todo lo que pasaba Así que Más que nada Eso chicos La partida Ya está llegando A su fin Vamos a ver Si es que Logramos terminarla Bueno Haciéndome una Girkan yo Y Quedan simplemente 7 bajas Vamos a ver Si es que Logramos terminarla Nosotros Y no que se termine Por el tiempo Que ya Igual está por terminarse Vale Están campeando demasiado Porque no veo a nadie Por el mapa De hecho Ha sido toda la partida Así No Ha sido muy movida Que digamos Pero bueno Pero bueno Que le vamos a hacer Es lo que tocó Y No queda de otra También tengo que decir Que me creé un clan En aquí en Advance Para que los que se crean Ni podía decirlo en un video Aparte Eso sí Porque es un tema Bastante Delicado Así que Chicos La partida Ya llegó a su fin Espero que les haya gustado Y sin nada Que decir Simplemente eso Espero que hayan comprendido Todo lo que dije Alrededor del live La verdad que Estar jugando Y estar comentando La vez La verdad que No me acuerdo Mucho bien Lo que dije Así que sin nada Más que decir Yo me despido Espero que les haya gustado Este regreso La verdad que lo hice Bastante diferente Como a lo que esperaba Así que sin nada Más que decir Yo me despido Un saludo a todos Y Adiós I don't give a mother